Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 Hace un montón que no subo un video Pero bueno, vamos a tratar de volver un poquito a la normalidad Estoy muy ocupado con mucho trabajo, muchas cosas, eventos y que se yo Pero bueno, les traigo hoy Train Fever Este juego apenas salió me hizo acordar inmediatamente al Transport Icon Los gamers más veteranos lo conocerán, un excelente juego Donde administrábamos una empresa de transportes Esto es básicamente lo mismo Con gráficos muy buenos realmente Acá podemos arrancar solo en 1850 Las otras épocas es cuando las destrabemos, nada más que podemos usarlas Es medio voltero al momento de construir y armar las líneas y que se yo Pero vamos a explicarlo porque una vez que se aprende es bastante simple Y bueno, no cuesta mucho progresar en el juego, ¿no? Este... no cuesta porque lo he puesto en fácil No lo jugué en niveles más difíciles, así que no sé cómo será A diferencia del Transport Icon Que es algo que no sé, me pareció medio raro, no me sorprendió del todo Acá las estaciones no se empiezan a llenar de productos o de gente Hasta que no está el recorrido de la línea completa Por lo tanto hay una pérdida bastante grande cuando se abre un... Un nuevo transporte, sea tren o... Un camión o colectivo, lo que sea Bueno El mapa funciona... es básicamente como todo, mantiendo el botón derecho se mueve la pantalla La rueda del mouse hace zoom Y manteniendo la rueda del mouse se puede girar Vamos a buscar algo para transportar Podríamos empezar con colectivos O buses en realidad Para los que no son de Argentina y me están viendo Vamos a arrancar con colectivos, con buses Vamos a buscar una ciudad Algo más o menos grande Vamos a esta, de Al Fíjense Si hacemos bastante zoom Voy a bajar un poco Ahí está Para que no se muera Fíjense si hacemos... tenemos bastante zoom Y podemos ver a la gente incluso Un detalle De que está bastante bueno Bueno, vamos a arrancar Con los buses Acá tenemos para construir caminos Para construir caminos de tranvía Las estaciones Los departamentos Y esto es para mejorar un camino Por ejemplo Si yo quiero mejorar este camino Elijo esta herramienta Si O Para poner vías en un camino Este tiene vías de tranvía Ahí en el medio Vamos al zoom No, perdón Este es el que tiene las vías de tranvía Pero bueno Vamos a arrancar Con los buses Lo primero es Un departamento Vamos a colocarlo Por acá en cualquier lado Y ahora las estaciones Tenemos estaciones más grandes Por el momento No sirven de mucho Las estaciones más grandes Así que vamos a poner Estaciones comunes Vamos a poner varias Fíjense que las puedo poner De una mano y de otra Que ya es de allá No vamos a ponerle nada No vamos a ponerle nada Cuando vayan poniendo las estaciones Traten de ir imaginándose Un poco el recorrido Y vamos a dejarlo hasta ahí Vamos a poner Una más de este lado Que va a ser la última Ah, no Esa no era Bueno, esta Y me faltó Poner la estación acá Pero bueno ¿Qué camina esa? No, vamos a ponerle una Ahí está Listo Ahora Lo ideal Es Primero arrancar con un solo bus Para no entrar en gastos Con el resto Y que este Vaya habilitando Todas las estaciones Y la línea Bueno Antes de comprar el bus Habría que haber hecho la línea Pero bueno Vamos a hacerla ahora Vamos a tratar de hacerla rápido Porque voy a ir perdiendo plata Esto es para crear las líneas Acá le damos a New Line Y simplemente Luego a las estaciones Fíjense como a medida que voy Marcando las estaciones Se va generando El recorrido Que va a hacer el bus Gracias por ver el bus Listo Ahora simplemente Cerramos todo esto Le damos Podemos dárselo Asignar la línea Directamente al vehículo O Set Line A todo Directamente tenemos Más de una carreta Por ejemplo Y acá elegimos la línea Bueno Obviamente Como estamos en 1850 El bus Es una carreta El bus El primer año De este Va a ser Toda una pérdida total Porque es el que va a ir Habilitando Cada una de las estaciones Así que no va a levantar A ningún pasajero Así que bueno Lo dejamos que se aleje Un poco Y compramos un segundo Un segundo bus Vamos a acelerar un poquito El tiempo Acá abajo Se controla el tiempo De esto Vamos a comprar Un segundo bus Le asignamos Nuevamente La línea 1 Y que salga Y ahora vamos a comprar Un tercero Podemos tener Más de una línea En una misma ciudad Es algo que No sé A mí no me parecería Muy lógico Pero bueno Podemos tener Más de una línea En una ciudad Fíjense Estas estaciones Que tenían ese simbolito Es porque ya tienen Gente esperando ¿Ven? Los pasajeros Otra diferencia Con el transporte No es que bajan En la estación siguiente Ellos se suben Y bajan En la estación Que ellos quieran Y el El valor que pagan Depende de la distancia Que recorran Eso está bueno Porque es un poco Más realista No es que todo el mundo Se va a bajar En la próxima estación Se bajan Donde quieren Ahí hay otro Esperanto Vamos a hacer Un tren más Un bus más Porque veo Que ya hay Bastante gente Y estos cargan Nada más que Cinco personas De acá se puede Asignar la línea También Esto es individual Esto es para Asignárselo A todos los que Estén en el departamento Bueno Esto Ya está funcionando Así que Ahora vamos a ir Un poco A los trenes Que son los que Dejan Mayor rentabilidad Bueno Acá tenemos Un recorrido Cortito Para hacer En tren Esto produce Aceite Y esto Requiere aceite Y produce Goods Que son Es el cargamento Que recibe En la ciudad O sea Es como El producto Final ¿No? Así que Vamos a Construir trenes Vamos a poner Una estación Las estaciones Tenemos De varios Tracks O sea Varias Varias Estaciones De tren Esto puede Servir para Ciudades muy Grandes O Donde tengamos Muchas leñas De trenes O incluso Fábricas Que requieren Muchos productos Para que vengan De distintos lados Los trenes Y después Tenemos el largo De los trenes Vamos a hacer La más común Porque no necesitamos Mucho más para esto Colocamos Una estación Ahí Ah Me equivoqué Ahora la Tengo que volver A hacer Esto Es estaciones De pasajeros Esto Es estaciones De productos Yo En el otro lado Puse estaciones De pasajeros Con la N Y M Se voltea La construcción O sea Se gira Vamos a colocarla Acá Y vamos A conectarla A la ruta Listo Ahora vamos A reemplazar Esta que es De pasajeros Que no me sirve Ahora si La reemplazamos Por Una de Productos Bueno El El departamento De los trenes Como Igual que los camiones Y Los rieles Bueno El terreno Hay veces que no tenemos suerte Con el terreno Y es bastante irregular Así que acá Me va a quedar Todo Un Un túnel Que Cuesta bastante Pero bueno Vamos A Llevarlo Para abajo Y ahí Lo Nivelamos Fíjense Esta flecha Indica El nivel De la estación Acá Nuevamente Vamos a tener Que llevarlo Para abajo Esto es todo Por el terreno Si es Es muy regular Pero bueno El terreno Es bastante regular Y eso que le puse Flat O sea Flat es Plano Pero bueno No importa Ya está hecho igual Ahora Vamos a construir La línea De tren Funciona Igual Igual Que la De los camiones Elegimos La primera estación Y la segunda Otra diferencia Con el transporte No nos permite Decir En esta estación Tenés que Descendarte Por completo Y en la otra Vaciarte Así que Ojo La cantidad De trenes Y vagones Que le meten En una estación Porque Si no van a Desperdiciar plata Porque por ahí Trenes van a salir Vacíos Bueno Esto como ven Dice La producción Que tiene Pero La línea No está en uso Por lo tanto La estación Está vacía Tenemos que sacar El tren Si o si Para que Funcione vacío Y la estación Se empiece a llenar Así que Vamos a construir Un tren Y como de cerquita Recorrido Vamos a poner Solamente Dos vagones Si vemos Que Queda Productos En la estación Ponemos un tercer Vagón Elegimos la Leña Y sale El tren Es Arrancamos En 1850 Así que Los dos trenes Que tenemos Son a Vapor No sé En que fecha Realmente Se inventaron Los trenes Diesel O los más Potentes Pero por el momento Vamos a tener Todos trenes A vapor Corren A 40 km Por hora Nada más Así que Bueno Es Es lo que hay Fíjense Ahí se encuentra La estación Y ahora dice Línea En uso Ahora si Se va a empezar A llenar la estación Fíjense como Ahí ya hay Un barril De aceite Vamos a dejar La cámara Para ir viendo Al tren Bueno Esto es Lo que les decía La finanza Lo que les decía El tren Genera una Pérdida Muy grande Apenas se lo arranca Este Pero Después Da Da mucho beneficio Es uno de los que Más ingresos Da El transporte Por tren Lo que le falta Lo que le falta Esto Que tenía El transporte No sé si Lo pondrán Más adelante Es Barcos Y aviones En este No está Tenemos solo Trenes Y Vehículos Por carretera No sé si Más adelante Pondrán Pondrán La posibilidad De crear Barcos Y aviones O se destrabará A medida que Vaya avanzando La época Bueno Tenemos dos Borriles En la estación El tren Va a 40 km Por hora Yo me equivoqué Cuando hice esto Esto estaba saliendo Para abajo En lugar de derecho No le presté Atención a eso Tendría que haber De hecho Que salga Para arriba Y por lo menos No construir un túnel Que me cuesta bastante Pero bueno De todas formas No importa mucho Porque El aceite Es lo que más plata Deja Así que No hay problema Ahí está entrando En la estación Fíjese 32K Está perdiendo Por ahora Vamos a acelerar Un poquito El tiempo A medida que Vamos Vendiendo El aceite La producción De esta planta Va a ir aumentando Por lo tanto Después Se va a llenar Cada vez más rápido De aceite Esto Bueno Ahí llegó Se lleva Solo 4 barriles La capacidad Total Es de 10 Vamos A acelerarlo Nuevamente Y vamos a ver Como cambia La financia Ahora Por eso Que le decía Que los barriles De aceite Es lo que más plata Deja Fíjese Que vengo Perdiendo 55K Bueno 65K Más 11 De este lado Porque cambió Justo el año 4 barriles Me dejaron 18K De ganancia Ahora vamos a ver Que va a venir A buscar Estos tres Que posiblemente Se lleven Un poquito más Y ya va a dejar Siempre Ganancia No vamos a tener Más pérdidas Lógicamente Ahora Al moverse Genera Gastos Y nos baja Las ganancias Y nos va a entrar En pérdida Pero Nuevamente Cuando venda Estos barriles Vamos a tener Garancias Nuevamente Otra cosa Que podemos hacer Después Es porque No tendré Desde acá Hasta alguna Ciudad Para O camiones Para que vendan Los productos Que va generando Esta empresa Y así evitar El cierre De esta empresa Y nos quedamos Sin Sin transportes Bueno Esta vez ganamos Treinta Acá Que teníamos Bastante gasto Así que No subió Mucho El tema Es que la producción De esto Empezó a bajar O no sé Por qué Debería haber subido No bajado Se vuelve a llevar Cuatro Nuevamente Mientras Esto no produzca Más No vamos a tener Muchas ganancias Para alentar Un poquito La producción Vamos a poner Camiones Desde acá A la ciudad Las estaciones Nuevamente De Carga Bueno Vamos a ponerlo acá Y un camión Que transporta Goods Nuevamente No construir la línea Vamos a construirla Desde ahí Hasta allá Ojo Línea A3 Es la anterior Guarda con eso Si no Se van a ir A cualquier lado Los camiones Bueno Por ahora Esa Línea No está en uso Esperemos Que esa ciudad Acepte Goods Porque no Todas lo aceptan Nosan Vuelve Vuelve Lo Lo Bueno, las carreras son realmente lentas y es lo que está en la velocidad más rápida. Bueno, este tren nos está matando la economía. No, bueno, esta refinería, esta ciudad no acepta goods. Ven que sigue diciendo que la línea no está en uso. Eso es porque no acepta... Así que... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, entonces ahora sí va a empezar a generar cargas acá. Cada camión transporta cuatro, así que si la producción es baja no hacen muchos camiones. La ventaja de los camiones es que tienen un costo de mantenimiento muy bajo. Vamos a ver, ahí aumentó un poquito la producción acá. Ahora que empiecen a llevar los goods de esta... De esta planta, de esta refinería, la ciudad puede que aumente más todavía. Porque acá incrementó la producción esta planta también, por lo tanto va a requerir una producción más alta de la otra. Ahí salió con tres. Fíjense, vamos a ir viendo las finanzas de esto. Ven que los costos es muy bajo de mantenimiento. Ahora lo que voy a hacer es construir otro camión cuando haya 4K. La ventaja de los camiones es minuto. Ya que también se ha visto un camión. Los camiones son las estaciones a los cuales tienen que hacer, pero también hay un camino con el camino de los camiones para trabajar en los camiones. La ventaja de los camiones es más fácil de hacer. Vamos ver. El tren nos sigue dando pérdida por ahora La producción también de esta planta es bastante lenta, así que nos va a alcanzar con dos camiones Ahí dejó este, así que vamos a construir el otro, si no le vamos a sacar la mercadería Cuando mandan a elegir la línea, fíjense que se las marca para que puedan identificar bien cuál es la que corresponde Bueno, los trenes, los camiones hacen dinero rápido por el bajo costo de mantenimiento No hacen mucho dinero, pero bueno, es algo La producción de esto sigue en 10 Uy, esto está cada vez peor Sin embargo está en 10 la producción Pero bueno, esperamos que luego de un rato empiece a mejorar Así que bueno, voy a dejar el gameplay acá porque no tiene mucho más que mostrar Voy a seguir jugando y si veo que aparecen más opciones más adelante Y vuelvo a hacer un gameplay del resto de las opciones Esperemos que no me funda antes Así que bueno, si les gustó denle un like que siempre ayuda a saber que les gustó el video Así que nos vemos en un próximo video Posiblemente en la semana próxima esté subiendo también Los sim 4 Así que bueno, vamos a ver un poco Que trae el nuevo juego de los sim Que dicen que lo han mejorado muchísimo Habrá que verlo Eso es todo, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!